¿Qué son las palabras mágicas, mitos, educación social? Si uno presenta un proyecto, aunque esté lo más lejano, la educación social, aunque no debería haber nada, si es para una cosa social es bueno. Eso me recuerda mucho cuando el dictador Pérez Jiménez vio la estupenda obra de Calder en la ciudad universitaria. Me lo contó Carlos Raúl Villanueva que estaba muy asustado porque era una cosa que ustedes conocen casi todas, inmensa, bellísima. Y decía, ¿qué le voy a decir? Y entonces Pérez Jiménez le preguntó, ¿y esto para qué sirve Villanueva? Dijo, ¿esto es funcional? Dijo, si esto es funcional, es bueno. Ahora todo lo que es social o todo lo que es educacional es bueno, aunque no se imparte educación, aunque haya huelgas permanentemente y aunque tuve una no acalorada, sino muy amistosa conversación aquí en mi canal 51 con gente de la educación, en la cual diferimos mucho cómo y para qué se educa. Cómo se educa para nuestro país, para qué se educa nuestro país y qué se entiende por educación. Y vi un resultado muy bueno de lo que está haciéndose ahora, que es el producto de la mística que educandos y educadores tienen por la educación. Por ejemplo, bueno, en estos días además García Márquez trató de minimizarnos y quitarnos acentos y puntos y cosas de esas yaches. A lo mejor tiene razón, mientras Camilo José Cela conservaba toda la academia personificada en su alta persona. Recuérdense que Camilo José Cela es el autor de La Catira, mandado a ser por Pérez Jiménez, ¿no? Aquí dice Memorias de la Jornada de Reflexión, Presente y Futuro de la Educación, editado por la Academia Nacional de la Historia. Cuando se le pidió a 869 niños de quinto y sexto grado que mencionaran dos de los elementos que componen el aire, las respuestas fueron las siguientes, oxígeno y carbohidratos. Cuando se le preguntó qué más, dijeron atmósfera, ambiente, naturaleza, árboles y casas. Al pedirles que nombraran tres derivados del petróleo, uno de ellos contestó oro, plata y gas. Pero la cosa se torna más preocupante cuando jóvenes entre 15 y 17 años, con escolaridad de tercer, cuarto y quinto año becherato, respondieron a, ¿qué es el Vaticano? Una persona que vende, dijo uno. ¿Cuál es la población de Venezuela? Dos mil millones. ¿Quién escribió el Quijote? García Márquez. ¿Cómo está formado el Congreso Nacional? Por un ejecutivo económico, político y social. Presidente, ministro y adjuntos, parlamentarios, presidentes y secretarios. No les sigo diciendo porque solamente el 14% había oído hablar quién era José Rafael Pocaterra o Mariano Pí González, 3%. Entonces, cuando voy a entrevistar a gente que sí creen en la educación, que sí creen que se puede y se debe tener relación directa entre lo que uno hace y el entorno, vuelvo a casi creer en algo. Y en ese caso, invité a la gente que sin duda hizo posible, aunque yo no lo creía, no están todavía tan seguros de lo bueno que han hecho, que es primero una exposición, que es el Cabello de Troya, de la cual lo hablaremos, pero fueron un factor de cambio. Quizás porque tengo la inmensa suerte de dirigir una institución que siempre he creído que es un factor de cambio más que solamente magníficas exposiciones. Yo creo que ustedes han realizado una cosa excepcional, que es desaparecer algo que era un símbolo vergonzoso. Estoy segura que con eso no ha desaparecido ni la calidad, no la calidad, no el horror de los presos, ni la injusticia. Pero ustedes han dado un primer paso. Yo creo que nunca he comenzado con halagos ni elogios. Siento por la gente que trabaja en el Museo del Oeste de Jacobo Borges la más profunda admiración. Y quiero que la gente que nos acompaña en este canal, que son muchos, cada día más porque hacemos esfuerzos, de que llegue al mejor rumbo de la gente, que hagamos una televisión diferente también. Compartan conmigo esa admiración y que ustedes tengan el apoyo para seguir trabajando. Como nuestro estudio todavía es pequeño, y por eso es que me gusta tanto, porque hay que crecer, hemos invitado eso en dos partes. Primero la parte, digamos, vamos a decir académica, la parte que fue teórica de esa exposición de la cual vamos a hablar, que es más que una exposición. Y luego de los artistas que intervinieron. Están conmigo Evelia Sabino, que es arquitecto, que es una metiche de todo, que se mete en todo lo que hay que hacer, y por fortuna hay gente como ella. Y Adriana Meneses, que es mi colega, como periodista y como museógrafo. Algún otro nexo quizás nos una. Y dirige y fundó el Museo del Oeste con amor y pasión, que es la única manera de hacer las cosas. ¿Cuándo fue que ustedes se propusieron, además, primero, hacer el edificio vivir para hacerlo en un museo? Eso supongo que yo es el arquitecto. Pero el caballo de Troya, que en sí la gente se preguntaba qué es. ¿Y cómo entonces se van uniendo ustedes? Por ejemplo, hoy que nosotros estamos en un programa, yo pedí que el programa fuera ayer, y me dijeron, no, nosotros tenemos reunión con los vecinos, que eso no es lo común del museo. ¿Cómo se unen ustedes a la comunidad? Y la comunidad lo siente ustedes. Caballo de Troya, como proyecto, comenzó inclusive antes de la inauguración del museo. Meses antes, nosotros empezamos a hacer contacto con las distintas instituciones que rodeaban el museo. Por supuesto, estaba el retén de Katia muy cerca, y decidimos que no podíamos seguir cerrando los ojos ante la realidad que teníamos al lado, ante todas las historias que veníamos oyendo. Se nos invitó a un almuerzo en el retén. Nos invitó Carlos Sarmiento, que en ese momento era director, y nos presentó un proyecto de reestructuración del retén que ellos llamaban Caballo de Troya. Nos gustó el proyecto. Pensamos que, bueno, que por fin había como una solución, que había gente trabajando, que había posibilidades dentro del retén. Decidimos involucrarnos en ese proyecto. A los pocos días yo volví a retén con Jacobo, a una comisión de... A una reunión... Es el maestro pintor, a quien tiene el nombre del museo. Exacto. Volvimos a una reunión de la Comisión de Política Interior, y a Jacobo se le ocurrió, vamos a hacer una exposición sobre el retén de Katia. Entonces, bueno, nos sentamos a ver cómo podíamos hacer una exposición sobre ese horror que era el retén. Y empezamos a llamar artistas que nosotros considerábamos que tenían un trabajo importante y que ese contacto con el retén les podía sugerir algo, podía salir algo, una obra de arte de una temática tan difícil como el retén. Empezamos a reunirnos, coordinados por María Isabel Álvarez, que en ese momento trabajaba en el museo, empezaron a entrar los artistas dos veces por semana al retén. Esas visitas duraron cuatro meses. Y de ahí surgieron las obras de arte que se presentan en esta exposición. Aparte, después de que terminaron las visitas, nosotros decidimos que no podíamos dejar a los internos, así nomás, sin nada. Habíamos hecho un contacto muy hermoso y ellos esperaban mucho más de nosotros. Y empezaron todos los talleres de educación que justamente los ordenó María Belia. ¿Cómo fue esa coordinación? Bueno, una coordinación bastante diferente a lo que suele ser una coordinación normal porque a pesar de nosotros planificar con tiempo lo que se iba a hacer, siempre tuvimos que ver con los cambios de director, con los problemas que surgían en el retén, que podían ser motiles. ¿No siempre les fue fácil entrar en el retén? No. Por eso, por ejemplo, yo creo que una de las cosas que nos permitió tener logros es que siempre fuimos muy concretos, muy puntuales en los talleres. Algunas veces hacíamos talleres de un día, talleres de cuatro semanas, cuatro sesiones. ¿Por supuesto que ustedes tenían acceso a un tipo de pensiones, perdón, no decir presos, a un tipo de presos? A ciertos presos ustedes nunca los pudieron ver, nunca se pudieron acercar. Sí, tuvimos acceso a todo, porque mezclamos... A eso que llamaban de extrema peligrosidad, ¿ustedes tuvieron acceso? Sí, porque en realidad hay cierta mezcla, incluso en los pabellones que son, digamos, los más asequibles, como era el Cuatro Norte, ese era el pabellón de los artesanos, con el que se trabajó, sobre todo en un principio más. Pero inclusive desde el segundo taller que hacemos, que es el mural, que se hace con motivo de la visita del Papa, no se podía hacer mural en otra parte que no fuera el techo del retén. Para hacerlo en el techo del retén, en el techo de la parte sur, tuvimos que recorrer, con aquella tela que medía 25 metros y todos los materiales, completamente todo el retén en sentido vertical, porque hay que recordarse que a veces los internos duermen en las escaleras, y entrar por todos los pabellones de la zona sur, que era la más peligrosa. De comenzar con 20 internos, que eran del Cuatro Norte, que inclusive arriesgando su vida, porque ellos tienen lo que ellos llamaban las culebras entre unos y otros, subieron con nosotros a ese techo, empezaron de repente a unirse más y más y más internos, y de repente estábamos trabajando casi con 100 personas. ¿Tú crees que hubo menos violencia interna dentro del retén? Dentro del retén, porque la violencia externa siempre la hubo. Desde que ustedes empezaron a conversar, a dialogar. Sí, bajó realmente, por ejemplo, en el Cuatro Norte y en el Tres Sur en el último año no hubo ninguna muerte, que fue realmente en los pabellones con quienes trabajamos más cerca. La violencia interna, pero no solo entre los internos, la violencia por parte de los funcionarios, la violencia por parte de los vigilantes bajó considerablemente. El trato cambió completamente. El último año fue un trato completamente distinto, abierto, inclusive un taller muy bello que se llevó a cabo en el museo, el de papagayos chinos, donde trabajaron internos, vigilantes del retén y hijos de los vigilantes, en un mismo equipo. Ahora, ¿no hay el peligro? Voy a hacer una pregunta de Abogado del Diablo, porque yo no lo creo. ¿Cómo de parte de artistas, de los que hicieron todo ustedes, esa mirada a un zoológico? Mire, ahí están los pesos, mire. Eso fue lo que no quisimos que... Eso es tan peligroso, crear una sensibilidad fasta que tú lo puedes crear con una telenovela y que la gente entonces llore lágrimas. Bueno, eso fue lo difícil de esta exposición, que no quisimos nunca que se convirtiera en un circo y los artistas estaban muy conscientes y muy preocupados. Nosotros tuvimos una cantidad de reuniones, en el curso de mucha gente se salió porque consideraba que era muy delicado justamente eso, o sea, no querían tratar... De no tratarlos en objetos, de objetizarlos. ...como si fueran animales en un zoológico. Y se logró. O sea, el hacer arte con un tema realmente tan fuerte como es el retén de Katia, que yo creo que fue uno de los objetivos, obviamente, de los artistas y lo lograron. El interno en ningún momento se ve burlado o victimizado, sino es... Realmente lograron un trabajo... Los 18 artistas que están presentes en la exposición lograron un trabajo extraordinario aparte de la sección de acercamiento que la llevó María Belia, que es todo el trabajo de año y medio dentro del retén que tiene una cantidad de fotógrafos y todo que se lo... ¿Puede mencionar María Belia? Bueno, por ahora yo tengo que mencionar algo que me interesa mucho que es la comunicación y es lo que está haciendo Móvilet, que es dentro de lo que es CanTV, el Móvilet logra dar mayores servicios, que es lo que quisiéramos que sucediera también en el retén y que quisiera también que sucediera en las instituciones, en todas, porque todo lo que se hace es una función de la gente, todo lo que se haga de espaldas a la gente desde la política que suele hacerse así o los políticos, porque la política es muy importante, de cómo se ejerza de frente o de espaldas a la gente es lo esencial. Móvilet está de frente al sentido de que yo recuerdo mucho que yo tengo el don de perderme y a Diana me había abandonado en un museo y yo no estaba desesperada y yo llamé para Móvilet y me mandaron un taxi. ¿Ustedes dan cuenta que marqué mi numerito y me marcaron eso? Es increíble, eso lo está haciendo cada día más Móvilet. Y ahora, no sé si tengo más tiempo a hablar con... nos separaron como en los colegios, niñas y hombres, mujeres. Ahora, tú hablas del trabajo de ustedes en Caballos de Troya, pero eso es un comienzo porque al fin y al cabo es un museo, es una institución y una cosa que no pueden dedicar todo su esfuerzo a una parte de la población porque entonces, ¿por qué no un magnífico proyecto en favor de la salud que está igualmente... Sebas, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Y yo creo profundamente eso, un museo tiene que involucrarse y no puede dejar a lado todos esos aspectos. Sí, en realidad nosotros tenemos una comunidad de dos millones de habitantes que nos rodea que por primera vez, no digo que no haya ido nunca a un museo, por supuesto, ha ido a otros museos de Caracas, pero por primera vez tiene un museo dentro de su seno, dentro de su parque. De hecho, mucha gente pregunta con temor si puede entrar, si para ellos aquí son los talleres. Sí, entonces ha sido muy bello cómo poco a poco se ha logrado ese acercamiento, volviendo a usar la palabra, tenemos madres que traen a sus hijos para talleres, luego ellas se van quedando y hacen talleres también, cuando se hicieron proyecciones de películas logramos familias enteras que venían, entonces tenemos esa parte, pero claro, en nuestra comunidad hay muchos problemas, problemas sociales, problemas económicos, problemas de violencia, problemas de seguridad, entonces nosotros no podemos olvidar, y por eso también hay las reuniones con los vecinos, todas esas problemáticas, el rescate del parque, la eliminación del retén, la educación paralela, informal. También tuvieron ese gran éxito que no hay que olvidar que después de muchas ejecuciones, porque tú nunca dejas a nadie contento, si escoges este par de antiguos en vez de otro, siempre que el otro te quedaba mejor, ustedes tuvieron su lucha para obtener algo fabuloso que es el pabellón, que podía mejor que estar ahí, pero la lucha con dos millones de personas, y cada uno tiene una opinión, y dicen uno, pero por qué no se hizo para el deporte, y otro, por qué no se hizo para piscinas, y otro, porque no se hizo para que sea productivo. ¿Cómo es eso que ustedes, porque ustedes no son, si es una utopía decir que todo es maravilloso y que todo eso, ¿cómo hacen ustedes para eso? Bueno, nosotros tenemos reuniones con los vecinos todos los martes a las 5 de la tarde en el museo, y ahí se presentan distintos proyectos, distintas problemáticas. Cuando se planteó la demolición del retén y la posibilidad de distintos proyectos para esa área, el Centro Civil Bolívar presentó el pabellón de Venezuela que nos representó en Expo Sevilla, y entre todos los proyectos el polideportivo que también se necesita, y ya le estamos buscando una ubicación, que también la quería y la biblioteca que también la necesitábamos. Yo tenía mis intenciones. No lo dudo. Pero entre todos esos proyectos decidimos que el más adecuado, el más correcto de que realmente podía abrir Katia hacia el resto del país, inclusive hacia el resto del mundo, era el pabellón. Porque además ese proyecto de pabellón incluye unas instalaciones deportivas y además el área verde para el parque, o sea, el parque va a crecer una hectárea y media. Que no es mucho, pero es algo porque ha tenido parado 12 años. Entonces, el polideportivo tiene un espacio y la Universidad del Oeste tiene un espacio y se va a luchar por todas estas necesidades que tiene la parroquia. Pero la idea de eso es conversar, presentar los distintos proyectos y que la gente, obviamente siempre van a existir grupos disidentes que a pesar de que uno haya llegado a un acuerdo van a seguir insistiendo en lo que ellos consideran que es lo correcto. Yo pienso que debe haber dos tipos de desacuerdos. El desacuerdo entre la gente que lo evita, lo va a disfrutar y lo ha sufrido y entre la gente que por razones ajenas a esas circunstancias, sino por ser cercanas votos de poder o intereses políticos, tienen ideas diferentes que no están unidas justamente y ni se acercan a los deseos de los habitantes de Catia o de cualquier otra región. Pero con el pabellón se ha logrado realmente casi un consenso. La gente está muy entusiasmada y ya el centro de Simón Bolívar comenzó los trabajos. Bueno, estamos esperando que se termine porque vamos a tener un auditorio por primera vez en la parroquia de Sucre digno para 150 personas con películas de carácter científico que tienen este formato de 70 milímetros. Ustedes le dan todo el aparataje. Todo el aparataje y que eso sí está intacto que son las butacas, los proyectores, todo eso está intacto. Lo tiene la Sistema Teca Nacional y ya se habló con ellos y están esperando para devolverlo. Ellos andan esperando para devolverlo. Pero están conscientes que lo tienen que devolver. Para tenerlo. ¿Y qué otros proyectos? Es decir, no todo Caracas pero la inmensa cantidad de gente que estuvo en el, digamos, en la apertura de la exposición y que realmente hace cola para ver la exposición son una demostración de la fe que tienen en ese proyecto, ¿no? Y dicen ¿qué más se va a hacer? Porque esto es fácil de comprender y si no es fácil de sentir yo creo que ustedes han logrado que sí se concientice una mínima parte de la gente. Porque hay gente que me dice yo fui pero el olor era horrible. pero esto se da cuenta que miles de personas vivieron y murieron dentro de ese olor hasta casi perder el sentido de que lo tenían. Creo que eso que hay que recalcarlo. Yo he hablado con un grupo de ustedes y yo creo que han sido quizás demasiado callados ante la inmensa labor que ustedes han hecho y que creo que todos los medios estamos dispuestos a seguirlo diciendo todo lo que ustedes hacen lo que van a hacer pero también vimos ese mismo día de la inauguración no será numérica pero simbólicamente muy importante había dos como lo dicen ustedes presos dos internos dos internos que estaban rehaciendo su habitad si eso se puede llamar así dentro del retén que pues como decía se han convertido en obras de exposición y que además de todo es muy difícil que ellos vuelvan a a actos delictivos creo yo están muy conscientes y estaban allí y estaban guardados ya es un milagro yo estaba un poco indignado estaban con guardias armadas decía que un museo no debe tener armas sino el arma de la cultura pero ya es mucho lo que han logrado es mucho lo que van a lograr pero como siempre las mujeres tenemos que dar paso a los hombres ahora vienen dos artistas que han trabajado y que han hecho la parte digamos expositiva y ustedes han hecho no sé si que parte del catálogo les toca a ustedes que parte les toca el catálogo está en general el catálogo es una maravilla que lo diseñó la gente de preámbulo Iván Larraguidel y realmente es una obra de arte es una maravilla desde la primera página no sé si Daniel lo puede tomar que está el caballo de trajo y ahí va el nombre del preso del interno porque no decilo por su nombre y ustedes ven estas ventanas han sido derribadas y lo malo que en Sabaneta no hay ni ventanas esperemos que en todas partes haya ventanas y puertas abiertas y como en otras partes prisiones con puertas abiertas y con muchos museos mejor dicho en un país casi utópico que no haya prisiones sino museos y bibliotecas e instituciones vamos a unos mensajes y volvemos con los artistas ustedes no son sino hacedoras de cultura nosotros son gracias es muy importante y seguimos con lo mismo cosa que no es lo común con la misma admiración con el mismo entusiasmo por el museo del oeste por el caballo de troya por la gente que lo hizo por la gente que lo va a seguir haciendo que yo creo que es un compromiso que no pueden ustedes evitar más y yo hubiera querido realmente tener un estudio grabando todo para evitar todo el mundo pero generalmente salen malísimos esos programas me gusta mucho el diálogo en este caso el triálogo con dos personas una que conozco mucho más y otra que conozco a través de Sobra que es la mejor manera de conocer que es a Mario Crespo y muchos años que conozco a mi amigo ustedes son los que hicieron expositivo la vivencia tanto de los presos como de los que trataron de minimizar el sufrimiento y el dolor de esa gente cada uno lo hizo a su manera y eso es lo que es arte creo yo yo no me decía si es bueno o si es malo pero es una gran comunicación porque he visto lo que se debe producir que es gente viéndolo y la expresión que cambia la gente y qué significa eso es decir ustedes no dejaron de comunicarse nunca yo veo ni con los que estaban adentro ni con los que estábamos afuera viéndolo tú hiciste una cosa mucho más concreta fue hecho ya lo vas a decir como y tú una cosa que digamos más conceptual vamos a empezar vamos a empezar Tim Marín Dios pero vamos para allá si es cierto el trabajo de Mario como tal vez le corresponda más según la trayectoria que he tenido de cineasta y de documentalista es un trabajo donde el material que él filmó que él grabó dentro del museo era el material que él quería mostrar en mi caso la utilización del video no buscaba eso yo no buscaba cuando yo utilizo las puertas y le pongo una imagen dentro de la puerta no se trata de ver televisión con el marco de una puerta sino se trata de utilizar no el medio de la televisión sino la sustancia del video o sea que crear esa efervescencia lumínica y electrónica en ese contexto fuera algo que le añadiera más al terror pero de qué manera crees tú porque en esa exposición uno se trataba de una exposición totalmente digamos pura se trataba de unir conceptos que fueran conceptos y hacerlos entender a lo demás así de verdad comunicación casi le pusieron un núcle a la gente que estaba organizando ustedes tienen que trabajar con el retén de alguna manera como eso porque el retén y sus usuarios si se puede llamar así son parte de tu obra bueno yo tenía mucha reticencia desde un primer momento en hacer una especie de estética de la miseria de caer un poco en el amarillismo que era bastante fácil es válido importante a veces derechos muy buenos sí pero yo yo lo que para resumirte un poco es la respuesta a la pregunta que me estás haciendo yo saqué del retén las puertas yo saqué seis puertas del retén puertas que son famosas entre los presos que los presos conocían que tenían o sea haber conocido una puerta de esas o haber estado detrás de una puerta de esas implicaba para una persona dentro del retén el conocimiento de un mundo de un terror particular la puerta blanca que es la que está reproducida en la portada una parte es la portada del catálogo y una parte son las invitaciones esto esa es la parte exterior de la puerta blanca la puerta blanca ocupaba un espacio de unos tres metros cuadrados donde encerraban a 16 personas el hacinamiento era tan terrible en esa celda llegó a haber más es posible el hacinamiento era tan terrible que estaban a veces todos de pie tenían tres ventanas pequeñas y un recluso desde afuera apuñaló o chució a uno de los que estaba adentro y lo mató entonces cerraron esas tres ventanitas y lo dejaron totalmente y lo dejaron totalmente cerrado salvo dos largas estrechas para hidrocarbúnicos y no había o sea que al terror del hacinamiento había la falta de oxígeno entonces la carga los arañazos sobre la puerta los grafitis la manera como las personas que estaban dentro ellos se habían firmado ¿no? sabían que tú los estabas filmando no, no yo esto no lo estoy yo estoy hablando solamente de la puerta solamente de la puerta solo la puerta esa puerta tú no firmaste nunca adentro no yo firmé muchas celdas desde adentro y desde afuera pero lo interesante del proyecto de las puertas es que la puerta resume la cárcel o sea si tú ves las puertas ya tú sabes cómo es el terror que está detrás o sea no es necesario filmar nada no es necesario mostrar más nada totalmente cortivo y siempre digo que uno tiene derecho a decir lo que uno piensa como dirección de un museo de una institución me pregunto lo que son las obras conceptuales a las cuales el artista se tiene que parar casi como un marzón en la puerta a decir yo quise decir tal cosa yo me encontré con una obra de Nelly Ochoa que es un túnel donde lo que ella pensó y lo que realizó sí es obra conceptual porque cuando uno se mete allí y no hay salida logró lo que quería yo creo que es de las pocas obras conceptuales más respetables que yo he conocido aunque ella no está aquí pues como yo soy en eso he tenido problemas porque me dicen yo quiero decir si un artista tiene que decir lo que quiere decir entonces ya si Octavio Paz me dice porque lo que yo quise decir sobre tal cosa sería bien triste pero tú lo hiciste de una manera diferente tú lo hiciste que ellos fueron los actores ¿cómo fue eso Mario? yo no sé si la obra mía digo yo estoy convencido que la obra mía no es mi obra es la obra más de ellos yo prácticamente no intervino toda obra es de todo el mundo así que no lo que pasa es que explicando qué fue lo que pasó se va a entender por qué estoy diciendo esto yo soy un hombre que efectivamente como decía al principio vengo del cine yo lo que he hecho es documentales 35 milímetros programas para televisión y yo nunca me había visto en una exposición de un museo sin embargo cuando me enteré que Caballo de Troya existía y que estaba entrando fui y me apunté yo solo yo me auto llamé a trabajar en este proyecto y estuve estos dos largos años el Caballo de Troya estuvo funcionando estuve asistiendo yo iba con la idea de hacer un documental que es lo que yo sé hacer que es mi oficio sin embargo la realidad me hizo ir cambiando mi criterio lamentablemente los medios como decía Oscar nos tienen acostumbrados a que nos presentan el mundo de la cárcel el mundo de los presos como un mundo de terror se acercan las cámaras y lo que se ve son unas celdas unas rejas también hay el uso de la pobreza por supuesto como lujo y eso es horrible es horrible sin embargo lo que recibe el espectador es como como ellos mismos han dicho unos monos unos animales unas fieras enjauladas que están listas para tirar el zarpazo gente que no tiene conciencia es lo que normalmente los medios nos enseñan y cuando empecé a entrar empecé a comprender que si el 75% de la población de ese pleno era menor de 25 años si eran jóvenes que no parecían para nada psicópatas más bien eran sociópatas eran gente que tenía rechazo a la sociedad y porque habían sido rechazados por la sociedad que era gente con una gran capacidad de entregar de decir de comunicar yo dije yo no tengo que filmar con mi propia percepción de hombre de la calle lo que está sucediendo acá adentro entonces ahí fue donde yo les propuse a María Belia y a Adrián que hacer un taller audiovisual enseñarles a ellos el uso de una cámara que es muy sencilla una cámara Canon si saben usar otras cosas saben usar si no además tienen una habilidad una motricidad muy fina para hacer cosas increíbles ya van a ver ustedes las imágenes de las artesanías que hacen y además hacen un cuchillo bellísimo que es una obra de arte prácticamente con nada casi usando las manos y el suelo entonces yo dije bueno yo les enseño a usar las cámaras a un grupo ¿tú les dejaste las cámaras alguna vez no? si durante el día entero yo entraba por la mañana y salía a las 5 de la tarde y procesaste luego eso exacto bueno se fue acumulando ellos firmaron muchísimo tan alegremente que se acumularon 25 horas de filmación algún día algún día las veremos te invito para que las veamos también bueno eso va a formar parte del patrimonio audiovisual del museo yo voy a sacar copia de todo eso y eso va a contar en el museo para investigadores antropólogos gente que quiera ir a ver porque lo que se demostró es una vez más que hay una inteligencia hay una fuerza joven allá adentro que puede ser utilizada tú entrabas y te dejaban entrar a pesar de todo dentro de la cárcel si yo estaba con ellos en los paviones y cuando estabas en Cuba te dejaron alguna vez entrar a la cárcel o estuviste en la cárcel si visité cárceles pero las cárceles son diferentes son cárceles abiertas donde los presos tienen que trabajar tienen la obligación de trabajar son cárceles completamente diferentes de estas yo no estuve en cárceles donde hubiera presos políticos ni mucho menos la isla es una cárcel exacto está cerrada sí exactamente sin embargo fíjese Sofía lo que pasa en las cárceles nuestras aquí en Venezuela digo nuestras porque yo me siento venezolano patria pero eres venezolano soy venezolano patria donde uno vive donde uno trabaja donde uno crea donde uno entrega su sudor y yo lo que pasa en nuestras cárceles es eso que los hombres están como dice Oscar detrás de una puerta que en sí misma ya es violenta por fuerte por represiva y a veces los asignan ahí adentro y estamos viendo que nos estamos dando el lujo que van a poder ver parte de eso pero luego pueden ir deben ir al museo del oeste para ver los trabajos de esos artistas increíbles Oscar Molinari lo conozco hace mucho tiempo después está en el museo en muchas partes del mundo y Oscar Molinari Herrera de los blancos de Venezuela pero que estuvo preso ¿ustedes te parecen? sí estuvo en Ratenecate cuéntanos eso también eso te ayudó a conceptualizar y hacer tu obra ¿por qué estuviste preso? estuve preso porque tenía una masa de marihuana en mi casa en la casa de mi mamá en realidad cuando tenía 20 años ¿la tenías así de adorno? bueno en esa época era la época en que se fumaba éramos hippies todos y fumábamos pero ¿te parece pastilloso hoy día? no sí lo que pasa es que en ese momento yo no tenía conciencia de la ilegalidad realmente de esto porque yo venía de Woodstock venía de una serie de fenómenos sociales que estaban transformando el mundo donde eso era como parte de la educación de los muchachos cuando me preguntaron de quién era esa matriz yo dije que era mía ¿y te llevaron inmediatamente preso? me llevaron ¿estuviste con algunos de ellos? yo estuve en una celda con 20 personas ¿y cómo sentían ellos a un blanco signo aristócrata? no, lo que cuenta en realidad lo que pasa en la cárcel una de las cosas que te da mucho mucho respeto en la cárcel es la prensa tú te encuentras con un muchacho que te saca la cartera y te muestra un recorte pequeñito donde dice capturado no ponga tiros en propatria por efectivo es la disciplina entonces ese muchacho tiene prensa yo tenía toda la prensa yo estaba en todos los periódicos entonces tú eres uno entonces yo era respetadísimo yo era muy respetado con cartel entonces me organizaban reuniones entre yo y el elegante que era un ladrón que robaba solamente joyerías tenía millonario y elegante pero era un mundo era un mundo muy sutil donde el terror es realmente diferente al terror que uno se imagina las percepciones se van alterando y el el problema de la violencia es un problema que lo tenemos en la calle y lo tenemos en cualquier parte pero dentro de la cárcel hay un desplazamiento de la manera como percibimos las cosas que es muy sutil y que es lo que uno uno huele un poco yo me acuerdo un día vi un muchacho de unos 20 años que estaba preso por haber matado a un policía y que estaba en la celda conmigo y yo estoy regresando al pabellón yo estaba en el sur en el pabellón sur y lo veo conversando apoyado a la pared así en posición muy seductora con un mariquito con una colita de caballo con un patrón de San Tropez con una camiseta por aquí amarradita y yo me quedé un poco sorprendido porque vi a este tipo que era como muy tú sabes muy duro entonces más tarde en la celda yo le pregunto este era un hombre por cierto que no tenía visita nadie lo visitaba que hay presos que no tienen visita tenía ya tres años preso y no tenía visita entonces yo le pregunto tú vas a tener algo con el muchacho este ¿qué muchacho? bueno chico acabo de ver un romance eso es una jeva eso es una jeva o sea para él era realmente esta era una mujer no había él no era un homosexual él no pensaba de sí mismo como un homosexual él no veía que ahí había porque realmente esto era la mujer sí entonces hay hay muchas cosas hay diferentes visiones hay muchos hay muchos terrores particulares en la celda por ejemplo habían siete personas con radio de los veinte y los siete tenían el radio prendido todo volumen en estaciones diferentes entonces hay un nivel de ruido tú pudiste firmar todo eso eso está hecho sí eso es impresionante uno de los ejercicios que hizo uno de ellos porque ellos yo les dejé como decía libremente que hicieran lo que se dieran que quisieran yo no intervino hubo uno que tenía el hábito de mirar por la ventana todo el tiempo con un espejo entonces vigilaba todo lo que sucedía en el campo deportivo en la entrada con ese espejo sacaba el espejo por la ventana y miraba su mundo miraba exacto hacia afuera él se autodenomina el sentinela del pabellón él está muy orgulloso de que él siempre avisa cuando llega la PM le avisaba la requisa la requisa él sabía lo que iba a pasar porque estaba constantemente mirándolo entonces yo le dije bueno hagan a cada uno lo que es trata de hacer lo que es su vida entonces él colocó una cámara en ángulo ancho se la puso así y se filmó filmando entonces hay un montaje que se puede hacer no está en esta obra de acercamiento pero es perfectamente posible se puede montar a él filmando y su comentario con lo que su cámara la cámara que él llevaba en la mano estaba filmando de afuera y hace unos comentarios graciosísimos sobre lo que va sucediendo hay otro que sencillamente cada vez que agarraba la cámara la ponía en el trípode la echaba a andar y se paraba al lado de la cámara y así una obra a lo andy va no, no se autorretrataba no, no, no se paraba detrás para ver lo que pasaba sí, sí era una cosa como andy barro él filmaba ahí en el ejercicio este que se presentó ahora en acercamiento hay dos momentos de eso que es la cámara fija captando lo que hay dentro del pasillo lo que sucede en el pasillo tú dirías que de todas estas largas cosas que tú sí viste que no todo el mundo va a ver todo el rough de lo que tú hiciste cuál es digamos la imagen que te quedó a ti siempre yo en estos días conversaba con alguien que en las imágenes que a mí más me impresionó tú recuerdas aquella niña en Colombia que se fue tragando a la tierra tragando a la tierra no me acuerdo cómo se llamaba el pueblo cómo se llamaba sí, del rumbe de barro siempre queda una imagen a ti cuál es más gente bueno, a mí realmente una muy terrible que es la que menciona Oscar, yo creo que a todos Molinero que es la famosa puerta blanca la primera vez que yo vi esa puerta abierta el hedor que salió de ahí y poder conversar con uno solo que se quedó cuidando mientras los otros iban a bañarse los sacaban alguna vez a bañarse fue, es una de las cosas que yo más o sea que más se me ha quedado grabada por eso creo la importancia de la obra de Molinero todos los días nosotros no después llegamos a acostumbrarnos un poco con la continuidad María Bélia puede comentar esto nos llegamos a acostumbrar pero al principio sí, las primeras noches eran tremendas uno se quedaba dormido por el estrés por el cansancio terrible de pasar y después se despertaba con todas esas imágenes en la cabeza después nos fuimos a acostumbrar la otra imagen de verdad es la risa de esos hombres es totalmente diferente el deseo de comunicarse es que lo que es extraordinario es un punto muy importante es que hay un humor inagotable o sea de repente el humor puede ser que te cortaron con cuchillo pero todos se mueren de la risa o sea hay una risa permanente una una cosa que es como Dios bendiga al venezolano por ese lado del humor que tiene que es inagotable o sea tú estos hombres que están viviendo en las condiciones más espantosas están siempre con aquella luchela oye una cosa si yo no digo algo al reloj peluche me va a matar se puso allá como es moreno tú sabes donde se ponga me tiene desesperado es que lo que quieren decir yo soy puntual porque uso un Omega Constellation según Molinari si me lo ve mis amigos yo no tengo gran simpatía a a eso que llaman ellos pensionistas como los llaman ustedes los internos los internos los reclusos y yo tengo una crónica que me votaron del periódico decía que yo entre un ladrón en policía siempre prefiero el ladrón entonces yo creo que los niños también los niños también no sé nunca lo que me hacen policía porque por ladrón uno se tiene pinta si se pueden reír pero ya estás peluche ya dije que Omega es mi mejor reloj y que ya no me quedan haciendo dos minutos con esos amigos pero antes de decirles lo que a uno que está acostumbrado y ve ustedes creen que en qué manera el arte en este caso los artistas con esto que ustedes hicieron contribuyeron a lo que nosotros antes en contemporáneo siempre hablábamos como mejorar la calidad de vida del en este caso de lo que tenemos más cerca que son los venezolanos creen ustedes que el arte sirve para algo en un tercer mundo en el mundo de las presiones en el mundo de las torturas en el mundo de los chuzos en el mundo de los policías que atracan sirve el arte lo que el hombre le hace al hombre eso es verdad eso es lo que yo quería lo que el hombre le hace al hombre un poco esas puertas que yo presento se convierten en obra sacra yo en la medida que fui montando yo primero las llevé al museo y en la medida que las fui poniendo se fue convirtiendo aquello como en un recinto de un terror sacro porque cada una tiene y así lo perciben las personas tú te paras frente a esas puertas y realmente no necesitan el video por eso es que yo te digo que yo no la utilización que hago del video es mínima y no es un video como el que hace él que es de testimonial sino es simplemente meterle una sustancia yo creo que yo hubiera querido invitar más artistas otro día lo haría pero lo invité es justamente por el contraste del concepto que usted dejar de nombrar a Nela porque logra yo tengo difícilmente encontrado es muy fuerte su obra y la verdad es que siento mucho gusto estar con ustedes pero me tengo que salir nosotros también para decirles yo no me diría tanto peluche tanto director yo no puedo ni el que me grita peluche que me dice quiero estar con ellos quiero estar con ellos bueno está bien muchísimas gracias a ustedes y a ustedes por comunicar y quizás concientizar no a los habitantes de Catia que están más que concientizados sino a los que pretenden ganarse a Catia con la mentira con las palabras y con las promesas creo que ellos no deben caer en eso gracias a Adriana gracias a Mebelia a toda la gente que trabajó ahí y sobre todo gracias a la gente de Catia que no me gusta llamarlo catienses sino a los caraqueños que viven en Catia por reclamar sus derechos Gracias.